La Dirección General de Migración y Extranjería reportó esta Semana Santa un incremento del flujo migratorio de entradas y salidas del 13% en relación al mismo periodo del año pasado. Entre el 21 al 27 de marzo ingresaron a nuestro territorio unos 95.884 ciudadanos, entre nacionales y extranjeros. En salida se registraron 79.463 personas, para un total general de 175.347 ciudadanos y ciudadanas que ingresaron o salieron del país. En estos días, la Dirección General de Migración y Extranjería brindó 2.516 servicios a nivel nacional, entre estos emisión de pasaportes, visas a menores, renovación de residencias, emisión y entrega de carnet de residentes, entre otros. Se recibieron 13 cruceros, de estos, 8 atracaron en San Juan del Sur y 5 en Corinto. Todos sumaron 12.758 pasajeros. El Instituto Nicaragüense de Turismo Intur reporta un crecimiento de 2.615.688 personas que se movilizaron a los diferentes departamentos y las regiones del Caribe. En cuanto a las visitas en los seis centros turísticos administrados por el Intur, se registra un crecimiento del 22.4%, con una visita de 518.258 visitantes, siendo el más visitado el centro turístico de Granada, con un registro de 218.271 veraneantes y que, en comparación a las cifras del 2015, incrementó en un 32.3%. Los departamentos que registran mayor movilización de turistas nacionales y extranjeros destacan Rivas, con una cifra de 451.951 visitantes, Chilandega con 286.271 y Granada con 155.252 visitantes. En total, Intur desarrolló más de 500 actividades recreativas, religiosas y tradicionales, las cuales abonaron al crecimiento del turismo en nuestro país, brindando los espacios necesarios para que las familias disfrutaran al máximo de la temporada alta de verano. De manera preliminar, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios en Nicaragua, Rosendo Mayorga, reporta un comportamiento positivo en el dinamismo del comercio durante la Semana Santa, con un movimiento económico de 180 millones de dólares, superando de esta manera las cifras trazadas previas a la temporada. Hasta este momento, la información preliminar que tenemos es que sobrepasamos esas cifras y estamos hablando de aproximadamente unos 180 millones de dólares en ventas en esta semana. Esto viene siendo prácticamente un 15, un 16% más que el 2015. Los reportes que tenemos es que las afluencias a las playas estuvieron prácticamente rebasadas. Por supuesto, lo que más predominó en esta época fue alimentos y bebidas. El año, el nicaragüense o el extranjero que vino a visitarnos, se compraron bastantes electrodomésticos, como abanicos, aire acondicionados, etc. Y estamos viendo un repunte muy interesante en esos artículos. Mayorga destacó algunos comportamientos en las ventas, lo cual favoreció a la economía y el crecimiento en los registros de ventas. La Dirección General de Bomberos, a través del comandante de regimiento Ramón Landero, presentó este lunes el informe de incidencias y resultados de los planes de Semana Santa. Durante la conferencia de prensa desde el puesto de mando unificado, Landero dijo que para esta Semana Santa dispusieron de 694 bomberos y 140 vehículos de emergencia para brindar protección a las familias en 34 balnearios priorizados en todo el territorio nacional. 142 más emergencias que el año 2015. De estas 789 emergencias, 22 fueron relacionadas con incendios. El resto fueron incendios de maleza, 138. Incendios en basura, 30. Y los otros se relacionaron, por ejemplo, traslado de pacientes, 144. Protección a balnearios, que eran las veces que se iba, que ya comentábamos. Y también los accidentes de tránsito. Recordó que la línea 115, atendida por el personal de puesto de mando unificado, trabaja para garantizar la paz, tranquilidad y sosiego de las familias. Un total de 32 fallecidos por sumersión y 7.728 atenciones médicas fueron brindadas por el MinSA durante la temporada de Semana Santa. Así lo informaron las autoridades de salud del país. En esta semana tenemos reportado que fueron salvados, rescatados por sumersión, 301 personas con vida por la Cruz Roja. Se lleva un acumulado de 32 fallecidos por sumersión o ahogamiento. Fueron impulsadas y realizadas un total de 963 jornadas de limpieza en todos los balnearios y centros recreativos. Fueron recalotados un total de 7.750 metros cúbicos de basura y fueron brindadas 43.075 charlas educativas a los veraneantes. En cuanto a las atenciones brindadas por las unidades móviles de salud que fueron instaladas a nivel nacional, se logró brindar una respuesta inmediata a la población. En este periodo realizamos 28.296 muestras de cloro residual en aguas de consumo humano. Esto para garantizar la calidad del agua de que se consume en cada uno de los establecimientos balnearios o centros recreativos a nivel de todo el país. Las autoridades médicas instaron a la población a mantener las medidas higiénicas y de seguridad durante sus visitas a los balnearios, tales como la no ingesta de alcohol, la protección de los menores y practicar el lavado de manos al momento de preparar e ingerir alimentos. Autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales CINETER informaron este lunes que el lago de lava del volcán Masaya mantiene su intensa actividad, cuya frecuente circulación del magma viene provocando que las dos bocas volcánicas se vayan ensanchando gradualmente. En relación al volcán Mumotongua aseguró que durante la Semana Santa han registrado bastante actividad. En la parte de la sismicidad de los volcanes, en el volcán Mumotongua se localizó un sismo en la parte sur de la falta del volcán, la magnitud fue de 2.4 y la profundidad a 10 kilómetros. La sismóloga del INETER compañera Virginia Tenorio también brindó un reporte sobre la actividad sísmica tectónica de subducción local y volcánica en el territorio nacional durante el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!